Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión hablaremos sobre Magnífica. En este caso, en particular, abordaremos sobre oración que funciona para rezar la Magnífica. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Primeramente, el que es Todopoderoso y su nombre infinitamente santo, cuya misericordia también se extiende de generación en generación. Por consiguiente, sea alabado y enaltecido por haber extendido el brazo de su poder y también disipado el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. Por lo tanto, desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes, a los necesitados los llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel, su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad. Así como lo había prometido a nuestro padre Abraham y también a toda su descendencia por los siglos de los siglos. Peticiones a la magnífica oración, para fortalecer al Espíritu. Te adoro, Señor mío. Tú eres mi fortaleza, mi regocijo en la prueba. En cambio, no permitas que se turbe mi alma. Oh, bendito Dios, tú eres mi pronto socorro en la tribulación. Tú me libras de toda adversidad y reafirmas mi confianza. Señor, fortalece con tu espíritu. Mira cuán turbada está mi alma. Ayúdame a levantar y poder elevar el vuelo como las águilas. Yo en tu misericordia he confiado y mi corazón se alegra en tu salvación. Ayúdame a ceñir los lomos, a reafirmar mis pasos. Fortalece mi espíritu. No permitas que sucumba ante la adversidad. Tú eres mi sustento. Hazme compañía. Permite que pueda caminar confiado de tu mano. No me desampares porque te necesito. Consuela mi espíritu. Ayúdame a caminar confiado. Derrama sobre mí tu amor. Santo Padre, tú eres mi sustento cuando el camino se tuerce. No me desamparas. Tú eres mi roca fuerte. ¿De quién habré de temer? Líbrame del que me quiera hacer daño. Oh, Jehová, guárdame bajo tu manto. No te apartes de mí. Tú eres mi sanador, mi médico por excelencia. Fuimos cubiertos por la sangre de tu hijo amado. Por consiguiente, ayuda en la enfermedad. Sáname con tu inmenso poder. Libra mi cuerpo de cualquier padecimiento. Mira mis males y quítalos de mi vida. Mi Señor, tú eres el Dios todopoderoso, quien libra mi alma de cualquier enfermedad. Eres quien me da la calma. Gracias por tu benevolencia. No te alejes de mí y sana todo sufrimiento que esté padeciendo. Libra mi vida de cualquier peligro que aceche contra mí. Guárdame bajo su mano poderosa. No permitas que el inícuo atente contra mí. No permitas que su maldad prospere contra mí. Libera de sus garras y apártame de sus caminos. Tú dijiste que en este mundo tendríamos muchas aflicciones, pero tampoco temeré, porque sé que tú estás conmigo. Por último, te puedo decir que tu amor no tiene comparación, ya que tú no nos dejas a tus hijos solos. Tú eres un padre bondadoso y también eres justo. Finalmente, gracias Señor, porque tú eres un Dios justo y bueno, que no nos desamparas ni abandonas, sino que nos brindas de tu gran amor. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web, significadobíblico.com